Fuerzas Especiales Caivir, los soldados de élite reconocidos por la ONU como una de las mejores fuerzas especiales del mundo, se encuentran patrullando el límite político internacional entre Guatemala y México. Han sido desplegados para hacerles frente a los carteles mexicanos que se disputan el estado de Chiapas y que tras intensos combates han dejado muerte y destrucción a su paso. Y aunque las Fuerzas Armadas de México ya están desplegadas en esa región, no han logrado detener a estos criminales pese a que el ejército mexicano cuenta con un gran número de soldados. Y a pesar que desde los municipios de Guatemala fronterizos con México se escuchan los combates entre ambos carteles, hasta el momento no han intentado ingresar a territorio guatemalteco. Esto debido al fuerte despliegue militar guatemalteco y a la presencia de las Fuerzas Especiales Caivir. Así también al despliegue del Regimiento de Caballería Blindada, de la Brigada Militar Mariscal Tabala y a los patrullajes aereos de la Fuerza Aérea Guatemalteca y del Ministerio de Gobernación de Guatemala. ¡Suscríbete al canal!